Muy buenas, en este vídeo te voy a enseñar a cómo cancelar la suscripción de Wattpad. Lo primero que haremos será entrar a la aplicación oficial de Wattpad y tendremos que darle a nuestro perfil a la derecha arriba del todo. Una vez estamos en nuestro perfil, le volvemos a dar arriba del todo a la derecha, en configuración. Y ahora tenemos que bajar hasta donde pone Premium y suscripciones. Ahora aquí tienes que darle a Cancelar suscripción. Le damos ahora mismo algún motivo y yo voy a decir que, por ejemplo, voy a elegir esta, no uso Wattpad demasiado. Y ahora bajamos hasta donde pone Seguir en la Apple Store. Ahora se nos redirigirá a la página de Apple Store y aquí las suscripciones activas que tenemos se nos muestra aquí Wattpad. Así que ahora entraremos a Wattpad y aquí lo único que tenemos que hacer es leer todo esto, asegurarnos bien y darle al botón rojo de Cancelar prueba gratuita. Yo tengo prueba gratuita, pero lo más posible es que tú tengas el plan normal, la suscripción normal. Es completamente normal y se puede hacer igual. Le damos a Confirmar y ya estaría. Ya hemos cancelado perfectamente Wattpad. Y la suscripción pues estaría a punto, ¿vale? De caducar. Tenemos que leer cuándo se nos caduca. Mi caso es el 1 de marzo y queda bastante. Así que ya estaría como cancelar.